Hola amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de los vinilos que he recibido en las últimas semanas. Ya tuvimos un programa a inicios de noviembre y ahora voy con unas cositas que han llegado durante el mes que no fueron cubiertas en el anterior. Recordemos que estos videos van fundamentalmente dirigidos al grupo Facebook, los vinilos que escuchamos, pero por supuesto abierto a todas y todos, que aquí en YouTube pueden también verlo, apreciarlo y ojalá que la información que les voy a entregar les sea de utilidad. Recién salido del horno, fresquito. Creedence Clearwater Revival en vivo en el Royal Albert Hall en Inglaterra año 1970. Primera vez salido al aire, fue vendido como disco hace muchos años atrás, pero en rigor la banda sonora que aparecía en ese disco era una presentación en vivo en Auckland, California, justo antes de que la banda iniciara la gira a Inglaterra y Europa en general. Y en esta presentación en el Royal Albert Hall es bien importante porque además se grabó un documental, documental que nunca ha salido a la luz, salvo en este set. Por tanto, lo que trae esto que acaba de salir es, por una parte, la presentación en vivo en vinilo en 45 RPM, etiqueta Fantasy, como pueden ver, como todos los discos de la banda, dos discos a 45 RPM. Luego, el disco probablemente tal, la carátula si hubiese sido vendido como un disco individual. El set list es bueno. Born on the Bayou, Green River, Thumbstone Shadow, Travelling Band, Fortunate Sun, Conmotion, Midnight Special, Bad Moon Rising, Proud Mary, The Night Time is the Right Time, Good Gala Miss Molly, y Keep on Chugling. Con esto cerraban todos los recitales. Grabado en vivo y es aquí en el Royal Albert Hall, Londres, el 14 de abril del año 1970. El sonido fue restaurado, ¿por quién? James Martin, Anson y Sam Oakhill. ¿Quién es James Martin? Sí, James Martin es el mismo que hace todos los remixes del catálogo de los Beatles, hijo del gran George Martin, productor de los Beatles. El box set está espectacular, que tiene información detallada de la presentación de la banda en Inglaterra. Una suerte de booklet con esa información. La banda que participó en la presentación y por supuesto, aquí sí, una foto de los muchachos. En... Esto tiene que agradecer en el hotel, rápido, bueno. Luego viene un sticker con la corona real. Keep calm and chew on. Un lindo poster. Esto es súper híbrido, está muy lindo. Ahí sí, espero que la luz no moleste. Muy hippie, muy costa oeste norteamericana a fines de la década 60. Y luego viene ya el booklet de la presentación en el Royal Albert Hall. Muy bueno, buenas fotografías. Vamos a buscar algo con todo el relato, casi minuto a minuto, de la presentación. Las fechas de los tours en Europa y en Inglaterra. ¿Qué más viene? Grandes fotos de los muchachos interpretando en vivo sus temas. Siempre lo mismo, siempre tenían una presentación muy estándar. La información gráfica junto a la fotografía. La información, perdón, detallada del proceso de restauración de esta presentación. Todos los transfer de audio, las fotos y, bueno, hay más fotografías. Pero además trae, en el mundo de, en la dimensión digital trae un Blu-ray con el documental. Por primera vez editado y remasterizado y arreglado y todo lo que se les ocurra. De la película que es el disco superior. Abajo viene el compact disc con el contenido del disco. Con el recital, la presentación completa de la banda del Royal Albert Hall. Y al otro lado viene la banda sonora del documental. O sea, realmente todo. Y aquí trae ya la información detallada. Que uno tenga que abrir toda la caja de esto. ¿Cómo suena? Bueno, la verdad suena más o menos. Es decir, el sonido refleja exactamente cómo se grababan en aquel tiempo recitales de este tipo de bandas. No es un gran sonido, pero es el inconfundible sonido de una banda rock tocando en vivo en la costa este norteamericana. Así es que tiene todo el sabor que debe tener. Ya hay un trabajo en los vinilos muy meticulosos. Esta es una edición de Craft Recording. Es un sello que se especializa en sacar, reeditar música en el tope de calidad contratando los mejores ingenieros que hagan la remasterización o remezclaje según corresponda de la música que ellos editan. Que va desde pop, hip hop, rock, jazz, etcétera, etcétera. Buenísimo. Acaba de salir. Así es que debe estar en Amazon. A cualquier fan de la banda les sugiero comprarlo. Ahora voy a revisar algo un poquito de jazz. Yo no soy un hombre de jazz, estoy recién entrando al jazz, no tengo mucha expertise. Pero he ido encontrando a todo un universo musical extremadamente interesante. Y uno de ellos tiene que ver con una edición de la fundación que está encargada de preservar el patrimonio musical del Festival de Jazz Montreux en Suiza. Esta es la fundación de Claudio Nobbs, que fue el hombre que crea este festival en el año 67. Y que ha editado una cantidad enorme de videos, de podcasts, de editado discos, compact disc, vinilos, de una parte del tremendo acero musical que hay ahí. Porque si bien es cierto es un festival de jazz, Montreux termina un poquito como un festival de viña. Me refiero a que al final hay una cantidad enorme de artistas populares como U2, como Phil Collins, etcétera, etcétera, que terminan también participando en este festival. Toc Toc, la gran banda inglesa, tiene un concierto allí de antología. Estaba mirando las cifras de la fundación, que es lo que cuentan ellos. Han participado en este festival desde el año 67, 20.000 músicos de distinto sexo, por supuesto. 46 ediciones. Tiene a su haber 5 millones de asistentes. No estoy hablando de quienes ven el video o escuchan el compact disc. Gente que ha ido al lugar a escuchar las distintas presentaciones musicales. Se han editado más de 300 long plays, compact disc, DVDs y Blu-rays, después de un proceso de curatoría de todo este tremendo bagaje musical. 14.000 cintas magnéticas, que equivalen aproximadamente a 30 toneladas. 600 metros de estanterías para guardar toda esta información. 14,5 petabytes de información digitalizada. ¿Qué es un peta? Bueno, un millón de terabytes y a su vez un terabyte es un millón de gigabytes. Váyanse haciendo una idea de la cantidad de información digitalizada que estos muchachos tienen. Bueno, pero entre las cosas interesantes que he descubierto que han editado, yo conocía los DVDs y todo eso de antes, es la serie de Montreux Series. Que es rescatar a músicos de jazz y blues, y es lo que he visto hasta ahora. Yo creo que esta edición, esta serie comenzó el año pasado, el 2021, y partió un poquito cargada al blues, un poco de jazz tradicional. Y el 22 trae un catálogo increíble. Este acaba de salir. Este es el pianista cabaquino Monte Alexander, con sus presentaciones en Montreux, que son de distintos años. Veo aquí del año 95, 2016, 2014, 93, etc. ¿Por qué les digo las cifras? Porque estos son los primeros discos longplay que yo conozca, cuyo audio ha sido procesado utilizando la tecnología MQA. Voy a poner abajo lo que significa MQA, pero es Master Quality Authenticated. Que es un nuevo formato para transmitir en alta fidelidad, específicamente diseñado para el streaming. Para poder transmitir alta fidelidad usando streaming. Pero que está siendo usado por esta fundación para masterizar estos discos. Porque tienen una característica, como funciona el streaming, tienen que normalizar todo. Que pueden reunir grabaciones de distintos años, y por tanto de distintas épocas tecnológicas, y darle un sabor similar. Al parecer eso no es tan fácil, utilizando las tecnologías tradicionales. Pero Montreux está haciendo eso con estas presentaciones. Entonces aquí tenemos un abanico de, por lo que veo, del año 93, aproximadamente el 2016. Otra edición de este año también, y este disco es espectacular, el McLaughlin. Disco doble, todos son discos dobles. Y un lado completo está dedicado a las presentaciones junto a Paco de Lucía, el año 1987. Pero aquí tenemos grabaciones desde el año 78, hasta el año 2016. Este disco es excelente. Disco, porque es un disco doble. También editado el año 2022. Otro espectacular, Cheek Korea, Montreux Years. Aquí tenemos también presentaciones que abarcan desde el año 1981, 93, 2001, 2006, 2004, 85, y 2010. Maravilloso disco. Y realmente da la sensación de que es una sola presentación. O sea, que no hay un gap, una diferencia tecnológica que permita identificar o detectar la edad de la información. Esta es una edición del año 2021, Eta James, el año que comenzó esta serie. Hay dos o tres discos más. Y viene con información de la fundación de Claudio Nobbs. Toda esta información, voy a poner los links ahí, pueden ir a revisarla también en internet. Excelente. Aquí tenemos... Bueno, aquí no pusieron... Sí, aquí está la fecha. Esto abarca desde el año 1977 al año 1993. También disco doble. Esta serie está disponible, al igual que Crimes, yo creo, está disponible en Amazon. En general, los discos que salen más recientemente no son tan caros. Yo he encontrado entre 30 y 40 dólares. A eso, por supuesto, hay que agregar los costos de envío si uno no vio en Estados Unidos y que dependen mucho de cada país. Esas son dos paquetes de cosas que quería compartir con ustedes. Pero en la parte ya más, como un poquito más rebuscada, voy a mostrar dos cosas que saca un sello, o un sello de una compañía en Estados Unidos que se llama Vinyl Me Please. Ellos editan distintos tipos de música con altísima calidad, pero se encargan además de rescatar música de cosas no muy comunes, no muy mainstream, históricas. Y hacen box sets con ellos y presentan un tiraje limitado, pero producido en alta calidad. Por ejemplo, esto es Ghetto Records. Aquí lo que era Ghetto Records era un sello norteamericano, pero de latinos. Y aquí lo que tenemos es música, bueno, son, salsa, ese tipo de música. Y la presentación es excelente. No les voy a mostrar todo, pero yo no conocía ninguno de estos artículos. Este es Cándido y su movimiento. El álbum se llama Palos de Fuera, Ghetto Records, neorquino. Aquí me imagino que había muchos puertorriqueños, dominicanos, cubanos. Acá tenemos a Joe Acosta. O sea, la calidad de las carátulas, yo creo que estas deben ser mejores que las originales. Porque estos eran sellos, la verdad, que si bien es cierto, estaban como destinados a un segmento específico del público. No eran excesivamente masivos. Acá tenemos a Eddie Lebrón. Cantan un poquito en inglés, bastante en español. Pero son indudablemente, como se dice en Estados Unidos, latino o hispanos. Estos Ghetto Records son siete discos celebrando el creador del sello que es Joe Batán. Un sello que describen como Latin Soul Label. Y fue remasterizado y restaurado por el mismísimo Bernie Glutman en Nueva York. Todos los vinilos, los vinilos 180 gramos. Entonces esto es algo poco común. Algo que al menos en Chile, y los chilenos lo reconocerán de inmediato, música que llamamos tropical. Pero que bueno, la verdad es que es una denominación demasiado general. Sino que es más bien Soul, más bien salsa. Ubicado allí, en esa zona más caribeña y de esa área de Chile. Otro que salió, esto sí que es loquísimo. La historia del Zamba Rock. Un movimiento rock de Zambia. Que la verdad, bueno, es un rock con mucho, mucho olor y sabor africano. Que encontré genial. No, no tenía ni idea de que esto existía, de que Zambia tuvo un movimiento rock. Y aquí por ejemplo tenemos The Witch. Y Introduction. Y aquí están los miembros de la banda. Una excelente carátula del disco. Acá tenemos África. Amanás. La música es bastante buena, bastante variada, la verdad. Me gustó bastante, pero obviamente ni remotamente sabía de su existencia. Aquí tenemos Five Revolutions Boyfriends. I'm a Freeman. Todo un rock de una factura especial, específica. Y al parecer en Zambia se dio este tipo de música con mayor identidad. Porque no tengo información de otros países que hayan generado eso. Cada uno de estos boxes viene con muchísima información. La calidad de los discos de primer nivel. De primer nivel. Y estaban en estos días, la verdad, en súper liquidación en el sello Mind & Me Please. Les voy a poner abajo, aquí tenemos la dirección. Estos son los The Oscillations. Y el disco I Seed Calm. Oh, miren. Espectacular. En fin, bueno. Muchas gracias por ver este video. Con esto cerramos el mes de noviembre. Y vamos a ver lo que nos trae el mes de diciembre. El mes de regalos y eso. Entonces, eso ya me pone un poco nervioso. Muchas gracias. Espero que hayan disfrutado el video. Ojalá les sirva. Y que tengan excelentes días. Estén donde estén. Chao.